Por fin sale el primer promo de la entrada de Fernando Noriega a la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia? Y sus seguidores se enloquecen por ver su esperada llegada a la historia. ¿Quieres ver el promo? Bueno, sabemos que sí, así que quédate a ver este video completo. ¿Qué le pasa a mi familia? ¿Qué le pasa a mi familia? Míralo en el siguiente video. La primera aparición de Fernando Noriega en la telenovela será en la boda de Mariano Rueda. Como algunos de ustedes ya saben, Fernando Noriega entró a ¿Qué le pasa a mi familia? Para reemplazar el actor Gonzalo Peña tras su acusación de abuso sexual. ¿Qué tenía pendiente con las autoridades? Ahora tenemos una pregunta para ti. ¿Qué te pareció? Déjanos un comentario ahí abajo con tu opinión, deja un like si te gustó el video y suscríbete a nuestro canal. Por favor recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos que estaremos subiendo próximamente. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Dicho esto, nos vemos en la próxima.